Yo soy feliz por cada día nuevo Por la ilusión de ver amanecer Yo soy feliz por cada día nuevo Por la ilusión de ver amanecer Por las estrellas y por el cielo Por la alegría de renacer Por las estrellas y por el cielo Por la alegría de renacer Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Ese es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Muy buenos días queridos hermanos Qué bonito encontrarnos de nuevo en la Eucaristía Para entregarle al Señor todas nuestras necesidades Y para traerle nuestras acciones de gracias Oremos por nuestras familias Pidamos de manera especial por todos los enfermos Oremos para que el Señor les regale la salud y el consuelo Y de manera especial oremos en este día En acción de gracias por la vida de Alejandra Palacio En su cumpleaños También pidamos por el eterno descanso De nuestros queridos hermanos Luis Alfonso Betancur Londoño Ángel María Valencia Carmen Giraldo de Valencia Nora Mesa Jaramillo En el primer aniversario de su fallecimiento Y Luzelena Rojas García En el tercer mes de su partida hacia la casa del Padre Que todas estas intenciones lleguen a los oídos del Señor Y a todos Él nos conceda su amor Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Por el mundo y por la paz Señor, ten piedad Por el sol y las estrellas Señor, ten piedad Por los hombres y los niños Cristo, ten piedad Por aquellos que no aman Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Oh Dios Que hiciste de Santo Tomás de Aquino Un varón preclaro Por su anhelo de santidad Y por su dedicación a las ciencias sagradas Concédenos entender lo que él enseñó E imitar el ejemplo que nos dejó en su vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Teniendo la libertad para entrar en el santuario En virtud de la sangre de Jesús Contando con el camino nuevo y vivo Que él ha inaugurado para nosotros A través de la cortina O sea de su carne Y teniendo un gran sacerdote Al frente de la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero Y llenos de fe Con el corazón purificado De mala conciencia Y con el cuerpo lavado En agua pura Mantengámonos firmes En la esperanza Que profesamos Porque es fiel Quien nos hizo la promesa Fijémonos Los unos en los otros Para estimularnos A la caridad Y a las buenas obras No faltemos a las asambleas Como suelen hacer algunos Sino animémonos Tanto más Cuanto más cercano Ven el día Palabra de Dios Esta es la generación Que busca al Señor Esta es la generación Que busca al Señor Del Señor es la tierra Y cuanto la llena El orbe Y todos sus habitantes Él la fundó Sobre los mares Él la afianzó Sobre los ríos Esta es la generación Que busca al Señor Quien puede subir Al monte del Señor Quien puede estar En el recinto sacro El hombre de manos Inocentes Y puro corazón Que no confía En ídolos Esta es la generación Que busca al Señor Ese Recibirá la bendición Del Señor Le hará justicia El Dios de salvación Esta Es la generación Que busca al Señor Que busca tu rostro Dios de Jacob Esta es la generación Que busca al Señor Ale, 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 ale Luja Ale, ale, ale Luja Ale, ale, ale Luja El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Se trae la lámpara Para meterla Debajo del celemín O debajo de la cama No es para ponerla En el candelero No hay nada escondido Sino para que sea descubierto No hay nada oculto Sino para que salga a la luz El que tenga oídos Para oír Que oiga Les dijo también Atención A los que están oyendo La medida que usen La usarán con ustedes Y con creces Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tal vez Muchos de ustedes Han cantado En la iglesia En la adoración Eucarística La canción Tantumergo O algunos Tal vez Conozcan Una oración Que comienza Con la frase Te adoro Con devoción Dios escondido Estas dos Oraciones Estos dos Grandes Signos de alabanza Al Señor Que a veces Utilizamos En nuestras Reuniones litúrgicas Se las debemos A la inspiración Mística Del santo Que la iglesia Celebra en este día Santo Tomás de Aquino Un hombre Que con su Gran capacidad Intelectual Se dedicó A la contemplación Y a la profundización Del misterio De Dios Tanto que Gran parte De la doctrina Cristiana Que nosotros Profesamos La debemos A que Él se dedicó Con todos Sus esfuerzos A escribir Y a describir Cómo Debemos Creer Los cristianos Y a qué Debemos Ponerle Nuestra fe Precisamente Santo Tomás De Aquino Como les decía Era un hombre Muy inteligente Y utilizó Toda su inteligencia Para esclarecer Los misterios De Dios Con su trabajo Le fue dando Cuerpo Y vida A la teología Y era Tanta su pasión Por explicar El misterio De Dios Y el misterio De la fe Que le dedicó Larguísimas Páginas Hasta completar Una inmensa Suma teológica Que todavía En nuestro tiempo Después de 800 años Seguimos Estudiando Quienes nos acercamos A la teología Era tal La visión Del misterio Que tenía Santo Tomás De Aquino Que todavía Sigue siendo En nuestro tiempo Inspiración Para quienes Deseamos Conocer La verdad De Dios Y no solamente Para quienes Nos sentamos A leer libros Sino también Para aquellos Que en la oración Y en la eucaristía Buscan acercarse A Dios Porque tal vez De manera anónima Aparece allí La huella Que dejó Santo Tomás De Aquino En la fe De la iglesia Y no es Que nosotros Creamos En Santo Tomás De Aquino Pero si Creemos En lo mismo Que él Creyó Creemos De la misma Manera Como él Creyó Hoy el evangelio Nos presenta Una figura Muy bonita Que vale la pena Traer a colación Siempre Nos dice El señor En una parábola Nadie enciende Una lámpara Para esconderla Debajo de un mueble Porque escondida No alumbra Aunque la lámpara Esté encendida No transmite su luz A quienes están En la casa El ideal es Encenderla Y ponerla en alto Así como Ponemos las lámparas De nuestras casas Los bombillos Que iluminan En la noche No los ponemos En el suelo Porque entendemos Que alumbran Más cuando están En lo alto Y así mismo Debe ser Nuestra luz La luz Del corazón Nuestra No tiene Que estar Escondida Solamente Ahí adentro Del corazón Sino que debe Irradiar Y mientras Más la irradiamos Más luz Aparece En nosotros Hay quienes Teniendo Grandes luces Grandes talentos Que el señor Les ha dado De forma egoísta Los amarran Y los guardan Para sí mismos Y no los ponen Al servicio De los demás Poco a poco Esa luz Se va extinguiendo Porque no se alimenta Esa luz No contagia De luz A otros Y hoy el señor Nos llama A poner Al servicio De los otros La luz Además Porque Cuando una luz Así brille poco Se une A otras luces Así las otras También brillen poco Juntas Iluminan Fuertemente Y a eso Es a lo que Nosotros Estamos llamados En la iglesia A ser Transmisores De la luz De Cristo Nosotros No irradiamos Nuestra luz Propia Irradiamos La luz Que Cristo Que Dios Ha puesto En nosotros Hoy pidámosle Al señor Por intercesión De santo Tomás De Aquino Que nos permita Recibir Con amor Cada destello De su luz Que nos permita Contemplar Esa luz Que no enseguece Si no queda A la vista Y que además Nos permita ser Reflejo amoroso De esa luz En nuestra familia En nuestro trabajo O en los lugares Donde nosotros Habitemos Amén Hacenme una ofrenda De adoración De adoración a ti, escógeme y úsame, para lavarte a ti, hazme una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame, para lavarte a ti, hoy solo quiero cantar, para ti Señor, para ti Señor, y mi vida entregar. Como ofrenda de amor, hoy solo quiero cantar, para ti Señor, para ti Señor, y mi vida entregar, como ofrenda de amor. Oremos hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, humildemente imploramos de tu divina majestad, que estos dones que ofrecemos en honor de tus santos, y que testimonian tu poder y tu gloria, le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno César, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Luis Alfonso Betancur Londoño, Ángel María Valencia, Carmen Giraldo de Valencia, Nora Mesa Jaramillo, Luzelena Rojas García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe la acción de gracias de Alejandra Palacio en su cumpleaños. Y así colmaría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para ser. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, Hasta el fin del mundo, dice el Señor. Gracias, Señor, por darme tanto. Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, Tanto. Gracias por el firmamento, Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo, Por las montañas y valles, Por los campos y las ciudades, Por el agua, por el paisaje, Por las plantas, los animales, Por la vida, Por la vida. Gracias, Señor, Gracias, Padre de amor, Gracias, Señor, Gracias, Padre de amor, Gracias, Padre de amor, Por la ternura, Por ser bueno, justo y fiel, Por toda dulzura, Gracias, Padre de amor, Gracias, Oremos, Oremos, Señor, Que estos sacramentos que hemos recibido, Nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció Santo Tomás de Aquino, Tu servidor bueno y fiel, Por Jesucristo nuestro Señor, El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre, En la alegría del Señor pueden permanecer en paz, Que el Señor les regale a todos un muy bonito día, Y que la Virgen los acompañe, Gracias, Padre. ¿Qué hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no? O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Gracias, Padre. Gracias por ver el video